Pues solicitando desde que lo anunciamos, Mario Bautista estará en un ratito más conectándose con nosotros aquí a través de este Facebook Live, así que te recomendamos que vayas compartiendo con tus amigos, que le vayas dando like y que por supuesto vayas comentando pues algunas cosas que quisieras que Mario Bautista nos leyera aquí a través de este Facebook Live, ahorita en un ratito más. De hecho anduvimos publicando un poquito ahí con él y trae cosas bastante interesantes, Mario Bautista pues es de Extrema 95.3 este muchacho que lo queremos demasiado de verdad, así que mandamos un beso a Mario Bautista obviamente que ahorita va a estar aquí con nosotros y a toda la gente que se está conectando ahorita, ahorita en un ratito más. Yo sé que están desesperadas muchachas, yo sé que ya lo quieren ver, yo sé que lo extrañamos en Reynosa, me uno a este club de fans de Mario Bautista que lo extrañamos, que lo queremos y que por supuesto disfrutamos de su buena música. Creo que ya lo tenemos por aquí, entonces vamos a conectarnos con Mario Bautista. ¿Mario? Hola, ay, ¿Mario? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, qué bueno verte, ¿cómo va la vida? Oye, pues bastante tranquila, la verdad, con esta cuarentena que nos tiene detenidos pues físicamente, pero no del corazón, no la música, ¿a ti cómo te estás tratando? Yo muy feliz, la verdad, muy contento, agradecido con la cuarentena por este parón en seco, me sacó como de mi vida en rutina y me hizo reflexionar de muchas cosas, de lo que estaba haciendo, de lo que quiero hacer y ahora concretando este bello proyecto que es la página web, pues me emociona mucho todo. Oye, fíjate, hablando de la página web, hace ratito me metí porque dije, yo quiero saber, extraño a Mario Bautista y quiero saber qué anda haciendo por aquí. Cuéntame acerca de esta plataforma que estás implementando, de qué se trata, qué podemos encontrar, qué vamos a ver ahí de Mario Bautista. Pues ahí van a conocerme, realmente van a conectar conmigo, con todo lo que les quiero ofrecer, todo lo que les quiero ofrecer a mi gente, a la gente que me apoya, va a ser a través de esa página. Desde conectarme con ellos en vivo, hasta subir contenido, hablando de la zona de confort, de los miedos, del estrés, de las inseguridades, de la angustia, de la ansiedad. Todos ese tipo de temas se van a tocar en la página para que la gente que me apoya y que esté suscrita a la página crezca, ¿sabes? Y que les sirva en su vida de verdad, que les funcione, que les sume a sus vidas, porque ese es el objetivo de la página, de sumarle a la vida de la gente que me apoya. Y esa vibra que tú te cargas, buena vibra, vamos a dejarlo así, que es impresionante también, ¿de qué forma nosotros nos podemos conectar con esta página? Simplemente ingresando ahí tal cual lo vi y registrándose. Literal, mariobautista.com.mx, te registras y hay una cosa que se llama cuenta premium. Entonces, vale 55 pesos, literal que es el número de la suerte, mira, aquí tenemos un 5 y acá tenemos el otro. Es el número de la suerte, entonces vale 55 pesos, te suscribes y ya puedes adquirir todo este material. Bueno, obviamente el material se va a ir subiendo semanalmente para mantener la página, se va a ir subiendo contenido, vas a tener acceso a los streamings, vas a tener acceso al show acústico de hoy y muchas sorpresas más, regalos, merch oficial, etc. Oye, nos encanta, de verdad. Y aparte de esta plataforma que estás manejando, que estás implementando, debido obviamente a la pandemia, como lo comentamos al principio, estamos un poquito detenidos para estar en físico. Yo sé que es bien difícil para ti porque tú eres todo amor, todo abrazos, todo besos con tus fans. Entonces, también queremos saber qué anda haciendo Mario Bautista en cuestión musical. Estamos escribiendo, ya extrañamos tu música, ¿eh? Claro, ya. Tenemos el siguiente disco ya ready, literal. Estoy muy emocionado porque la cuarentena también nos puso creativos musicalmente, como estábamos encerrados, nos pusimos a hacer música como locos y ahora tengo 12 canciones nuevas. Estoy muy emocionado, ya quiero que salga. La próxima es Tequila, es un featuring con Don Patricio, un artista español muy grande y estoy muy feliz por cómo se está dando todo. Nos encanta verte porque recordemos que tú empezaste, más que todo en esta plataforma de Vine, ¿lo recuerdas? Después fue creciendo y creciendo y ahora justamente nos metemos en tus plataformas digitales y son millones y millones de personas las que te escuchan. ¿Cómo es ese sentimiento para ti? El hecho de decir, wow, o sea, nunca lo imaginé y ahora lo que tengo es lo que soy. Claro, claro. Yo estoy muy agradecido con la gente, por el apoyo, por el amor. Sin duda alguna sí te puedo decir que sí lo imaginé, sí lo soñaba, sí lo pensaba. Y ahora que estoy del otro lado del sueño, claro, ahora que estoy del otro lado del sueño, lo que quiero hacer es ayudarle a toda esa gente que me ha ayudado en este camino, sumarle en sus vidas de manera de verdad, cosas que puedan, sumarle de verdad, ¿sabes? Cosas que a mí me han servido, hábitos que yo he cambiado, experiencias que yo he tenido, que las voy a compartir a través de la página para que la gente también, pues igual le hace click, igual le funciona en algo en su vida y dice, uff, sí voy a empezar a aplicar este hábito, o voy a empezar a aplicar esto, o voy a empezar a hacer esto. Y todo este conocimiento, pues es conocimiento que yo adquirí gracias a los años y es algo que voy a compartir a través de mariobautista.com.mx. Nos gusta bastante toda esta idea. Oye, y aprovechándote también que te tenemos por aquí, queremos hacerte algunas preguntas que nos mandaron tus fans, obviamente. Y la primera, obviamente, es si te gustaría regresar a Reynosa. Claro que sí, claro que sí, amo a Reynosa, me la paso siempre. Tengo muy buenos recuerdos en Reynosa siempre, las fans de ahí son una belleza, son súper lindas, son eufóricas, pero educadas. O sea, es una belleza, es una belleza, me encanta a Reynosa. Tenemos esa historia de la última vez, en mente de la última vez que viniste, qué cosa tan más impresionante. Y dije, este muchacho me lo van a amayugar. Literal, literal, ahí en la mera estación de radio, saliendo todo. Nos encanta. Oye, y por acá también tenemos otra pregunta y nos hacen esta pregunta para ti. ¿Qué te gustaría hacer después de la cuarentena? Pues mira, yo realmente estoy feliz con el estilo de vida que me dio la cuarentena. Creo que soy más de casa, soy más de organizarme aquí y trabajar desde aquí, ejecutar desde aquí. Pero en cuanto se acabe la cuarentena, yo lo primero que quiero hacer es dar shows, subirme al escenario, subirme a la tarifa, cantar con mi gente. Y eso es para lo único que va a salir de casa, literal, para los shows. Esa era otra pregunta, pero ya nos la contestaste. Y nos preguntaban que si después de la cuarentena quisieras armar como que tour por México. Yo creo que está más que claro que sí. Total, 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 100%. Oye, ya por último, un mensaje que nos puedas dar, bueno, le puedas dar a todas aquellas personas que nos están viendo. Adelantarnos un poquitito de todo lo que vamos a ver en esta página que ya nos comentaste al principio. Claro que sí, pues literal esta página está a punto de dar frutos. La llevamos cosechando más de 10 meses y esta página es el ejemplo de que todo se puede en la vida si se le pone el tiempo correcto. Yo lo que los quiero invitar aquí es a que cosechen lo que quieren en la vida, a que si se les ocurre una idea o algo, la lleven a cabo. Y la idea es como una planta, todos los días la tienen que regar, le tienen que echar energía, le tienen que echar concentración, enfoque. Y van a ver como poco adentro de poco empieza a crecer el árbol y empieza a crecer la idea y empieza a realizarse el proyecto y luego ya pueden recoger los frutos. Entonces, recuerden que uno no se come la fruta el mismo día que planta la semilla. Entonces, planten ese sueño y trabájenlo. Y a nosotros nos encanta disfrutar de esa fruta llamada Mario Bautista, que tiene mucho jugo, que tiene muy buena vibra, y que nos encanta y que queremos pronto tener por acá en Reynosa, por favor. Muchas gracias. Yo también ya espero ir pronto para Reynosa. Mario, te mandamos un beso muy grande. Gracias por conectarte con nosotros. Y tú recuerda seguir toda la música de Mario Bautista que se viene más aún. Se viene bien, se viene duro. Así que prepárense para el 2020 que todavía no acaba. Oye, ¿te parece si nos despedimos con tu frase icónica? ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Nos fuimos! Muchas gracias por la invitación. ¡No me salió tan bien como a ti! Gracias, Mario. Le mandamos un beso enorme y pues Extrema es tu casa. Un besote a Extrema, un besote a toda la gente de Reynosa. Muchas gracias por el amor, por el apoyo. Mucha buena vibra y nos vemos pronto. Gracias. Bye. Nos vemos. Bye. Oigan, pues ahí estuvo Mario Bautista. Gracias, de verdad, infinitas. Lo que vemos es un niño súper lindo que adoramos con todo nuestro corazón. Y tú quédate pendiente porque la próxima semana también se viene una entrevista súper exclusiva. Te podría decir que internacional. Así que no te la pierdas y sigue en Sintonía de Extrema 95.3. Primera en Éxitos. Bye, bye.